Hola que tal, aquí os presento un Nexus 7 ¿Qué es el Nexus 7? Pues es la tabla de Google para la venta o hacer la competencia al iPad o al mini iPad porque esto yo creo que es más similar al mini iPad Pues esto tenía pensado de salir el día 3 de septiembre pero al final se ha adelantado y se está vendiendo ya mediante Google Play que era la página de venta de Google y os pondré aquí la descripción de la página por si queréis comprarlo o queréis mirar más cosas sobre esta tableta y el precio será de 199 euros en el modelo de 8 gigas 249 euros en el modelo de 16 gigas que vaya que es un precio bueno Hombre no es el iPad pero yo creo que se va así por lo que pueda ver parecido Nexus 7 las especificaciones que tiene de la pantalla por ejemplo es de 7 pulgadas que va bien para resistir golpes vaya que la han puesto bien para que no te se caiga y te se haga pedazos bueno eso no tendría que decirlo porque eso casi todo lo hace luego la batería dura 9 horas de autonomía viendo vídeo por ejemplo y de navegación 10 horas y 300 horas en espera o sea que batería tiene para reventar y entre lo que trae traerá el navegador Google crono el YouTube de alta definición y el correo Gmail y andará por Android o sea que ahí tenéis todas las especificaciones el día ya os he dicho que está a la 20 pero yo creo que para las tiendas será el día 3 de septiembre y nada más aquí ya vais si os ha gustado la noticia un like favorito y suscribiros a mi canal para más noticias igual que esta venga hasta luego gracias